Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides ya pasó y no fue para tanto Y desde aquí Todo es insignificante, nada es tan preocupante Y el espacio es un lugar tan vacío se ente Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy, Lady, Lady Blue? Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy? No volverás a ver la mirada triste Del chico que observaba el infinito Llamando a la estación perdemos combustible Y la tripulación se quiere despedir desde aquel Dejo esta grabación a falta de algo mejor La soledad es un lugar tan vacío se ente Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy, Lady, Lady Blue? Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy, Lady, Lady Blue? Desde hoy No temas nada No hace falta ya Todo se fue con el huracán Nada que va de las vueltas que el tiempo nos dio Todo se fue con el huracán Gracias por ver el video Gracias por ver el video